Encantado 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 Iba namdu hafna kan Encantado Encantado Axmissirna hafna tan Liben talla Sarbdi them Uwamar fosna Jil Messia Lumijet Salvatur Liben talla Sarbdi them Uwamar fosna Iba fosna Jil Kristu Intinju Encantado Encantado Axjo albna Enfergbi Encantado Encantado Nan nur Kristu Kultifi Encantado Encantado Liben talla I hope Now is Encantado Encantado Elferta Na Ufid Jil Liben talla Sarbdi them Uwamar fosna Jil Messia Lumijet Salvatur Liben talla Sarbdi them Uwamar fosna Iba fosna Jikristu il-signju Encantado 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 Cintinju Cintinju Encantado Cintinju 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 Gracias.